El grupo de geovoluntariado se creó hace casi cuatro años, bajo el amparo del Vicerrectorado de Acción Social y Cooperación. Durante estos cuatro años hemos tenido una actividad bastante intensa, asociada al terremoto de Haití, al huracán Irma, al terremoto de México e incluso a las inundaciones de Bangladesh. Hace dos años iniciamos una colaboración con Médicos Sin Fronteras, una colaboración donde hicimos el cartografiado de zonas de Sudán del Sur. Yo creo que lo que trabajamos con ellos fue tremendamente interesante para las dos partes y este año tenemos el privilegio de continuar con ellos, de trabajar en este mapatón que es único, es un mapatón que se organiza a nivel nacional, donde intervienen 14 ciudades y la Universidad Politécnica de Valencia, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, es sede en la ciudad de Valencia. Médicos Sin Fronteras puso en marcha esta iniciativa hace unos años y en España hemos empezado a organizar mapatones desde hace unos tres años. En Valencia lo organizamos hace dos años con la Universidad Politécnica de Valencia y hemos querido repetir porque nos funcionó muy bien y hemos visto que es una manera muy buena de por un lado vincular a los estudiantes al trabajo de Médicos Sin Fronteras y desde luego esa información que nos dan con todos estos mapas es clave para nuestros proyectos. Un mapatón para nosotros es clave, la información de los mapas y tener la cartografía de lugares donde trabajamos es clave para por un lado poder acceder a las poblaciones en crisis humanitarias o desastres naturales, para poder evaluar las necesidades que tienen y para poder por ejemplo rastrear también epidemias. Lo que vamos a hacer es mapear algunos contextos donde Médicos Sin Fronteras trabaja que son Nigeria, Mali, Mozambique y República Democrática del Congo. La idea es tener información para que los proyectos y nuestros equipos que están en esos lugares puedan dar una acción, una asistencia humanitaria mucho mejor a las poblaciones a las que queremos asistir. Médicos Sin Fronteras, aunque nuestro nombre es muy médico, para poder llevar a cabo nuestros proyectos necesitamos muchísimos perfiles y entre ellos los perfiles de ingeniería son clave. Tú necesitas para poder funcionar en un hospital que ese hospital esté construido, que tenga agua, que tenga saneamiento y para poder hacer todo ese trabajo necesitamos profesionales de ingeniería. Desde el punto de vista técnico, digamos que lo que hay detrás de un mapatón es una organización que se llama OpenStreetMaps, es sin ánimo de lucro y sería hacer un mapa colaborativo, es decir, cualquier persona en cualquier lugar del mundo mediante las herramientas que proporciona esta organización es capaz desde su casa, con un navegador, empezar a cartografiar. OpenStreetMaps tiene un apartado que es el apartado humanitario que se llama Hot Manager y que ahí es donde la gente vuelca las tareas que proponen después de, por ejemplo, de una catástrofe humanitaria, se propone esa tarea y entonces la gente se apunta y empieza a cartografiar. Nosotros en la escuela, digamos que estamos acostumbrados a manejar nuestros alumnos, tanto del grado de Geomática como del Máster en Geoinformación, está acostumbrado a manejar cartografía y son gente muy involucrada en estos temas. Entonces, son gente que enseguida, digamos que se apunta a este tipo de actividades y estamos fomentando así también lo que llamamos nosotros el geovoluntariado entre nuestros alumnos. En esta ocasión, alrededor de 90 personas son las que se han inscrito en esta actividad aquí en nuestra escuela, en Valencia, y que sobre unas 500 personas, 500 y pico personas, son las que en toda España se están uniendo a esta actividad simultáneamente.